El plan de seguridad de fronteras que ha implantado el Ministerio del Interior, Fernando Grande Marlaska, en Ceuta y Melilla, no está funcionando y es que hace muchas aguas. Desde 2019, el gobierno de España, capitaneado por Pedro Sánchez a través del Departamento de Interior, ha invertido 50 millones de euros en modernizar las fronteras de Ceuta y Melilla. Lo ha hecho cambiando las concertinas por unas menos lesivas, sin embargo, siguen causando graves daños en los inmigrantes que tratan de asaltar las ciudades autónomas de Españolas que se sitúan en el norte de África. Asimismo, también se ha remodelado todo el sistema de paso de peatones, además de las cámaras que yacen en los pasos fronterizos. Sin embargo, esto no ha evitado que numerosos saltos se produzcan en la valla de Ceuta y en la frontera de Melilla. Y es que en los últimos meses ha habido numerosos asaltos a estos pasos fronterizos. El último tuvo lugar en junio y en él, lamentablemente, según las ONGs, aparecieron más de 20 personas tratando de acceder a España. En estos pasos fronterizos, que se trata de la frontera más desigual del mundo, los propios inmigrantes viven una odisea para llegar a Europa a través de España. Capitaneados por mafias, según fuentes policiales, estos inmigrantes llegan a pagar un precio entre los 2.000 y 10.000 euros para asaltar en las vallas de las ciudades autónomas españolas y conseguir así un futuro mejor en España.